¿Estás listo para adentrarte en el fascinante mundo del futuro de la educación y la innovación? Es el momento de superar tus propios límites. Únete a nosotros en el evento STEAM más emocionante del año, el STEAMCon. Sumérgete en la experiencia única de la World Robot Olympiad, WRO Final Nacional, y el Junior Play Coders, junto con conferencias, charlas y talleres que te inspirarán y te prepararán para los desafíos del mañana. No te pierdas esta oportunidad de formar parte de este evento de tecnología educativa de más alta calidad. Regístrate ahora y sé parte de la STEAMCon.